Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de La Rosa de PBU. Se me ha ocurrido la brillante idea de cambiar lo que viene siendo mi árbol común. Yo te doy un árbol común en la escuelita y digo, ¿qué puede pasar si lo cambio por un árbol legendario? Bueno, bueno, bueno. Para sorpresa mía, el primer Harvest que hago, todo igual, digo, bueno, no pasa nada. El segundo Harvest que hago, va de lo mismo, un poco de cuervo, un poco de coso para regar, en cantidad de abrumadora, eso sí. Con el árbol legendario a diferencia del árbol común. Pero a partir del tercer Harvest he sacado, escuchen bien esto y prepárense, cuatro, ni una, ni dos, ni tres. Cuatro semillas de un solo clic. Literalmente he conseguido cuatro plantas haciendo un solo clic, ¿ok? Al siguiente Harvest, ¿qué hago? Me vuelve a salir otra semilla y digo, bueno, 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 bueno. Salgo corriendo, le aviso a todo el mundo. Le aviso por el canal a la comunidad de la gente y digo, acá hay que poner a prueba esto. ¿Vale o no la pena cambiar o tener un árbol legendario en PBU? Esto va a romper el meta, imagínense alguien que tenga tres, cuatro o cinco árboles. Y que con las nuevas modificaciones que han hecho en PBU, lo han ultra hiper busteado al punto de que he conseguido cinco semillas en dos Harvest, ¿ok? Así que ahora vamos a pasar a ver si vale o no la pena cuánta plata va a estar sacando. Vamos a estar abriendo esas semillas, ya están listas ahí para hacer un clic y ver qué me toca. Y a ver si sacamos algo de profit y podamos hacer ahí más o menos un cálculo. A ver si conviene. En una de esas, el meta nuevo de PBU es tener árboles. Si sos nuevo en el canal o ya sos veterano y estás diciendo, Max Bar, es que no tengo platita, no tengo mi shusha. ¿Cómo empiezo? No quiero invertir, no tengo nada. Aquí abajo en la descripción te dejo un enlace. Siempre está ahí en la descripción. Si vos haces clic en ese enlace de D2Cell, entras en la app de Crypto.com. Solo por registrarte con ese enlace, el app te regalan 25 dolarucos. Ahí bien fresco, sí, el token serio, que es el token de Crypto.com. Así por la putísima cara, solo por registrarte. O también usando mi código. Si te pregunta, en la aplicación estás registrándote, gracias a quién entraste, cómo conociste la aplicación, bla, 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 o referido. Pone MaxBar628. Así como es mi canal tal cual el nombre, así es el código y también funciona. Para todo aquello que me dicen MaxBar, estoy estreñido. MaxBar, estaba esperando tu video. MaxBar, siempre me agarrás cagando en el baño cuando veo tus videos. Te deseo para vos que estás en el trono ahora mismo ahí, si está frío el inodoro, ponle papel y no te vas a congelar las nalgas. Consejo de alguien pro. Te deseo un buen y próspero cague, que te sea leve. Ahora sí, vamos a cambiar de escena. Vamos a comenzar con este video, este maravilloso video. Para empezar estamos en la tienda, ¿por qué? Porque quería chequear el precio de piso de las plantas, ¿ok? Las más baratas están en 33 PBU. No sé qué carajo está pasando en PBU, la rosa de PBU no tiene sentido. Hay alguien spameando 24 putas 7. O sea, todo el día este mensaje. Hack NFT cannot be served. No sé qué. Miren chicos, esta wallet no para de mandar lo mismo todo el día. Cada uno de estos mensajes. No sé cuánto contará un super chat así de esto. Creo que sale como 10 PBU. Pero bueno. Ahí está, todo el día hablando. Y no sé, entre gente hablando, cosa que ni entiendo. La cuestión es que quiero mostrarles mi árbol y no puedo porque no paran de spamear estos putos mensajes. Ahí se llega a ver abajo del mensaje está mi arbolito, ¿ok? Y aquí está el suso dicho. Este es mi hijo, ¿ok? Lo he comprado en su momento por 20 dólares. Ahí aproximadamente, mal gasto, digamos que 21 dólares. Este es el árbol que he cambiado yo por un árbol común que tenía. Es un árbol de tipo legendario, como pueden ver. Y bueno, todos los árboles tienen las mismas probabilidades de obtener semillas que un 5%. Nada más que ahora han busteado la cantidad de que este 5% se pueda aplicar por día. Acá podemos ver que el árbol legendario en su stage 2 puede producir entre 13 y 15 veces esa probabilidad del 5% de obtener semillas. O sea que en el mejor de los casos, inclusive, podría estar sacando hasta 15 semillas por día. Pero bueno, las probabilidades son muy poquitas. Ahora, lo que sí está roto, le digo yo, es la obtención de semillas. Miren, he estado sacando captura porque ni yo mismo me lo creía. Este ha sido el primer harvest, este ha sido el harvest donde me ha dado 4 semillas. Ahí lo ven al árbol madre de fondo. Y yo dije, bueno, bueno, bueno. Lo que me pasaba es que ahora, después del año 2, desde que han aplicado el nerfeo a los árboles comunes ya no me caían más semillas. Y anteriormente me caía una semilla por harvest, más o menos. Y también una más ahí, en el siguiente harvest. Yo he quedado como diciendo, la puta madre, ¿qué está pasando? En total he sacado esas 5 semillas, ¿ok? Miren, acá todavía tengo una. En total tengo 4 ya he hecho el harvesting y una más para hacerla porque esta es la que me ha salido después. He puesto primero las primeras 4 para poder hacer el video y ver qué me sale y que entre todo veamos a ver qué toca. 160 PBU me salen, cláeme a las 4 semillas. Vamos a ver el precio del PBU. El precio del PBU ahora mismo está en la ponzoña absoluta, ¿ok? Ya tiene más 0 que Shiba Inu. 160 PBU ahora mismo equivalen a 90 centavos de dólar. Eso es lo que me va a salir en reclamar estas 4. Vamos a verlo, vamos a mantenerle ahí sin miedo al éxito. Por favor, los dios del gambling, si me sale algo bueno porque hay plantas, como les digo, los árboles madre legendarios por lo menos, que te pueden tocar dentro de una semilla, están pagando su 20 dolaruco. O sea que si me sale algo de eso, hay que tirar bomba. Ah, perdón chicos, estoy con la alergia full. Bueno, ahí está, transacción completada. ¿Se viene? Bueno, 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 por favor, no me voy a arrodillar porque la última vez me ha salido una ponzoña por arrodillarme. Bueno, empezamos bien, empezamos bien gente. Una épica, planta épica. Ya vamos a ver los precios y cómo va. Planta ponzoña, que es común. Ah, no he visto los tier del anterior. Bueno, ya lo voy a revisar bien. Tier 3, tier 3, ponzoña. Otra épica. Bueno, bueno, nos estamos poniendo, nos estamos poniendo bastante jugoso, ¿no? Ya dos épicas. Esquina tier 3, pero son buenos este, ¿ok? Este me da 5 L extra y favorece a dos plantas cercanas. Plantita común. Bueno, dos épicas y dos comunes. ¿No será que estoy teniendo la suerte de un almendruco? Ahora sí, porque no podés reclamar más semillas y todavía tenés para hacer el harvesting de otras, ¿ok? O sea, para hacer el growth, mejor dicho, que es el crecimiento. Ahora sí, la pago a esta producir y ahí estaría la quinta. Voy a filtrar acá, ojo, por épicas, del precio más económico al más caro, ¿ok? ¿Cuánto están pagando por cada planta épica? 173 de precio de piso, pero ahí vemos una media de 175. Podríamos decir, si la queremos vender rápido, 173. Vamos a poner el precio más bajo, 173. Por dos plantitas que me han tocado de esas, 346 PBU entre esas dos plantas y la vendo ahí el precio mínimo. Y ahora además me han tocado dos plantas comunes también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a filtrar ahora, sacamos las épicas y dejamos las más económicas de las comunes, que hemos visto que eran, ahí, 33, 35, 37, vamos a decir, 33. Precio mínimo, mínimo de la Marketplace. Sería 66 las dos plantas comunes que me han tocado. 346 más 66, un total de 412 PBU, ¿ok? Menos el Harvesting que me ha salido, 160 para reclamarla. Es sacar un profit de 252 PBU. Esto, 252 PBU por 11, equivalen a 2772 L que hice. Si te damos en cuenta esto, esta producción de L no te lo genera ninguna planta ni por asomo dentro del juego. A eso es a lo que voy con el tema de si se rompe o no se rompe el meta. Estamos hablando que una planta, la más, más legendaria. Miren, vamos a ver mi planta Omega, ¿ok? Si me hablo, parezco pelotudo con la nariz tapada. Por cierto, se ha armado el desmadre, se ha armado el decatombe. Aquí dentro del mapa del mundo de PBU han plantado una bandera argentina. Alguien se ha desquiciado. Han hecho una bandera de Argentina y han venido acá, los de Inglaterra, a poner su bandera. A tapar el sol de Argentina porque, bueno, este era justamente el sol y en la bandera de Argentina quedaba todo flama. Chicos, no sé cuánto se han gastado en esto. Son 10 L por cada cuadradito. La cuenta que se ha armado el kilombo, miren, han puesto las estrellas ahí. Bueno, chicos, se ha armado el decatombe ahí. Es un tema ahí aparte, es que esta novela no tiene sentido. Vamos a ir a ver nuestra parcelita, ¿ok? Ojo que tengo para hacer el harvesting ahora. Vamos a darle a harvest now. Miren si me toca semilla ahora. Sería, eh... Otra semilla más que me sale. Vale, miren la cantidad de objetos que me da porque también te aumentan la cantidad de objetos recibidos. 24 tickets que me han dado. Cada ticket de estos vale 10 L. Así que hagan las cuentas y son 240 L extra. Ahora, ¿qué es lo que íbamos a ver nosotros? El tema de la planta más poderosa. Lo que produce de L para compararlo con el árbol este que está rotísimo. Y teniendo en cuenta que esta planta me ha salido un huevo y la mitad del otro también, ¿ok? Esta planta genera 200 Ls y 250 en Stage 2 más los buffs unos 280. Digamos que 290 L por harvesting. Estamos hablando que 290 L por harvesting versus 2.700. Miren, no hay ningún puto tipo de comparación. No sé si estamos dimensionando la locura que es esto. Estamos hablando, ojo, que estas 4 semillas me las tiran en un harvest. Es decir, en 8 horas. Y esa 8 horas equivale a nuestro cálculo a esos 2.800 L. Es una salvajada, chicos. Es una locura. Estamos hablando que este cabroncito solo cada 8 horas produce 2.800 L. Sin tener en cuenta que nos llenan de estas cagadas que también producen L. Cada riego nos da entre 5 y 25. Cada cuervo nos da entre 5 y hasta 100 Ls también. Que todo eso va sumando y no lo estamos teniendo en cuenta. Y miren lo empachado que estoy en estas cosas. Y recordemos que los terrenos de los vecinos, los próximos 4 terrenos, nosotros podemos regarlos. Y conseguir Ls así también, ¿ok? Miren acá hay un cuervito también. Ls que me llevo de arriba del ché. Me llevé 10 Ls sin hacer absolutamente nada. Vamos a buscar terreno de los vecinos. Va a seguir farmeando y sacando así. Esto puede ser el nuevo meta. Puede ser la nueva estrategia, chicos. Simplemente, bueno, es cuestión de ver cómo se desenvuelve. Y también, obviamente, igual y después de este video, empiezan a aparecer cosas locas. Empiezan a subirnos el precio de los árboles. Dejan de ser rentables o lo que fuere. El tema es el siguiente. Que a la par de uno de estos, que en su momento a mí, esta mítica me salió 8000. PBU versus los 3000 que me salió. Esto no tiene comparación. Hablamos de que no produce 250, el mejor de los casos, pongámosle 300 si quieren. Y esta mierda, 2800. O sea, no hay margen, no hay comparación. Está turbo bro, ¿qué de esto? Y ahí acaban de ver que me ha salido otra semilla. O sea, no es que está siendo casualidad o suerte. Esto está rotísimo. Y también, bueno, tenés que tener suerte de que te salgan plantas raras. Mientras más rara, mejor va a ser el profi. Si te salían cuatro comunes. Todas eran comunes, el peor de los casos. Si te salían 132 PBU menos los 160, ahí estarías en pérdida, ¿ok? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Si te salen todas comunes, estás en el putísimo horno. Este árbol está tirando toda esa mierda. O sea, yo me olvido ya de comprar todo esto porque tengo de sobra. ¿Y qué me permite esto? Al regalármelo y darme tanta cantidad, cada vez que necesitan agua las plantitas de la escuelita, yo las riego a todas. Los espanto a todos los cuervos y voy farmeando Ls también. Miren que tengo 25.900 Ls. ¿Qué opinan ustedes sobre estos árboles? Están o no están broken? Están o no están rotos. Para mí, están súper rotísimos, como les digo. Están, son una locura, la verdad. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Perdón, chicos, si me escuchan hablar como un putísimo retrasado, pero estoy con la alergia. No sé qué me pasa de grande. Con 31 años me agarró la alergia. Es lo peor, chicos, de mi peor enemigo. Se lo deseo. Ni siquiera cuy. Se lo deseo, chicos, al CEO de PBU. Para que ustedes vean, es un infierno. Por eso hablo así. Hola, hola, hola. No se me entiende. Un carajo. Trato de respirar por la boca. Se me seca la boca. Se me paspan los labios. Es una ponzoña. Todo el tiempo te lloran los ojos. Te tapa los oídos. Algún alérgico ahí que me dé una recomendación, un consejo.